Tenemos información desde Arequipa, la Contraloría pide intervención de la Fiscalía para caso Jardín del Colca, nos informa desde allí Danitza Garate. Continuando con el desarrollo de la información, la Contraloría pide intervención de la Fiscalía para caso Jardín del Colca. El gerente de la Contraloría Regional de Arequipa, Fabio Niño de Guzmán, solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar al Gobierno Regional de Arequipa por presuntas irregularidades y favorecimiento a la construcción de una plaza en la Asociación Jardín del Colca en el distrito de Yura. Pese a no tener saneado el terreno, el funcionario manifestó esta mañana que no tiene el saneamiento básico legal del terreno, por lo que cuestiona al Gobierno Regional de Arequipa por la ejecución de una obra valorizada en más de 4 millones de soles. Marginación, acá hay marginación, dicen que Jardín del Colca es un lugar desierto, dicen que en Jardín del Colca no vive la gente. Les invito a la prensa, les invito a la opinión pública que nos visiten. Además, existe una zona de riesgo en urbanización que no sería mitigable. La Contraloría ha notificado todo esto al Gobierno Regional de Arequipa para que responda ante estas observaciones, dándoles un plazo de hasta 5 días. En ejecución de esta obra también habría conflictos de intereses porque el representante de la asociación es el cuestionado Hugo Mendoza, quien hasta la fecha es el asesor del gobernador Elmel Cáceres Llica. La construcción de la plaza, que será similar al de la de Chibay en la provincia de Cailioma, se trató de hacer en un tiempo récord, pero la pandemia lo retrasó. El expediente técnico de la obra fue ejecutado por la Municipalidad de Yura, en donde se habría cometido ciertas irregularidades por el saneamiento físico legal ante el GRA, solo del área donde se construye la plaza. Adelante, estudios. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.